Vamos a empezar a entrar en calor. Dejo la botellita a un costado. Pónete la silla por si te cansás, porque es aeróbico. Entonces, vamos a trabajar de una manera cuidada para entrar en calor. Ritmos brasileros. En los ritmos brasileros se caracteriza porque es uno de los ritmos más aeróbicos. Ritmos se bailan casi en punta de pie y con mucho movimiento de pierna, cadera. Para eso, la idea es que los talones estén libres, casi en punta de pie. Ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a girar la cintura para entrar en calor, lo que vamos a usar muchísimo, que es cintura, cadera, pierna. Por eso las brasileras tienen esas piernotas. Ay, Dios mío. Es el lugar en el mundo que me gustaría haber vivido por la playa del sol. Cambio al otro lado. Ahí. En la cintura, chicas. Muchos van a decir, sí, pero yo la perdí. No importa. Está en algún lugar del cuerpo. Ahí. No importa si no la tenés en la cintura. Movede igual. Ahí. Ahí. Vamos a un lado, al otro. Los ritmos brasileros tienen una mezcla de ritmos afro, con mucho más timbales, mucha más velocidad en algunos. Hay diferentes ritmos brasileros, ¿sí? Pero para bajar de peso es el ideal. Ahí. Fíjate que ya va más amplio. Ahí. Los brazos van a acompañar el ritmo nada más. Ahí. Recordá llevar la botellita con agua. Mira, el movimiento más básico es el de los talones. Como que marcas el ritmo con los pies. Va. Apenas, apenas, vas moviéndote como un pequeño saltito, pero es un power muy suave. La idea es no lastimar. Ahí. Fíjate, hombros, hombros. Vamos a entrenar la parte superior también. Elementos que vamos a usar. Botellita con arena. Mancuerna. Banda elástica, si tenés. Si no tenés. No importa, si es igual. Me voy a quedar con un hombro. Ahí. Mirá. Bien circular hacia atrás y cambiás al otro lado. Aparte, muy pegadiza la música brasileña. Te incita a bailar. Ahora, los dos juntos, mirá. Te voy a decirme de sí. Hasta. Atrás. Tiene ahora un poco de ondulación en el torso. Demuestro. Ahí. No, tampoco tanto. Mirá. Marcha. Les voy a enseñar a zambar. Si no sabés, vas a aprender. La idea es que aprendas. Fíjate que el paso va adelante y atrás. Como que vas a caminar. Ale López llegó por los ritmos brasileros. Llegaste por eso, Ale. ¿Qué medias te pusiste hoy? Ahí. Vamos empezando a subir. Es un paso adelante y atrás. Agradecerle a Ernesto Sanzar, a Vivi, de Neuquén, que me pasan la música. Que se puede pasar. Ahí. Ahora, ahí. Adelante. Medio. Costado. Estamos haciendo una buena entrada en calor de piernas. Es una sentadilla lateral. Toco adelante. Estamos entrando a un lado. Ahí. Te quedas al medio. Tomas aire. Hoy es un día de sol. Dale. Hombro. Ahí. El pecho. Lo sacudís. Sacá, sacá, sacá toda la mala onda de ahí. ¿Tiene mala onda el marido? Sácalo. ¿Tiene mala onda la suegra? Sácalo. A los pechazos. Ahí. Fíjate la semiflexión de las rodillas. Cambio de lado. Este en fitness se llama paso mambo. Mambo. Pero como no es salsa, le metemos un saltito más brasilero. Recordá que es aeróbico. No te escucho, Dola. Sí puedo hablar. Hay algo que no voy a perder, es el habla, mira. Ahí. Ahora, al medio. Ahí. Fíjate que es una... más samba. La samba es... mucho más lenta. Ahí. Ahí. Le vas poniendo... actitud. Alegría. Yo siempre le pregunto a mi papá, ¿por qué me hiciste esas piernas y esa cola, papi? Que tanto padezco con los pantalones. Mi mamá era una persona hermosa, una modelo. Mi papá siempre fue piernudo, por eso dicen pato. Y con la cola parada ahí. ¡Pah! En el medio. Vanessa, no nombremos a mi hermana. Está todo mal con la Vanessa. Mi tía Yuyi. Tiene 78 años, volví en el ritmo a la Yuyi. Ahí. Mirá. Como muy poquito avanzás. Baja atrás, centrada en calor. Circular en el lugar. La cola hacia atrás. El torso quieto. ¡Hep! No tenés ni idea lo que bajás de peso con esto. Lo que transpirás. ¡Cambio! ¡Ay! Tomá aire. Te cansás, caminás. Mirá. Mucha alegría. Vos, fíjate, los brasileros le ponen alegría hasta en la cara. ¡Ay! Al medio. ¡Ay! La ondulación. ¡Ay! La ondulación es un poco más complicada, pero es entrenamiento. ¡Al medio! ¡Allá! ¡Va! Al medio. Te cansás. ¡Ahí! Girás. Es un pivote con la punta del pie. Para no lastimar, los ovillos, rodillas. va. Va cerrando las piernas. En el cipó, yo voy a acabar. Tomás aire. ¡Ay! Tiene mezcla con muchos pasos afros, donde los afros son más amplios. ¡Ay! Yo voy a empezar a romper. Mirá, vamos a hacer una entrada en calor de brazos. ¡Ay! Mirá, los brazos no se bajan, los codos tampoco. Mirá los pies. Simple. ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ay! Tocados ahí, al lateral. Junto el pie, toca al lateral y junto. Toma aire. Cuando te digas ya, brazos. ¡Va! Si no, bajás con esto. No te alegrás con esto. No sé a dónde buscar la alegría, ¿eh? A un lugar. Ahí bajás el aeróbico. Pero los brazos, a full. ¡Ay! Toma aire. Cambio de lado. ¡Vale! ¡Ahí va! Tomá. Tomá agua. Permitite caminar si te cansás. Cuatro. Quédate. ¡Ay! Los codos no los bajos, fíjate. ¡Va! En el lugar, uno y uno. ¡Va! ¡Esa! Te quedás. Trabaja en hombros, tríceps. ¡Cambio! ¡Ahí va! ¡Mirá el paso! Es un poco astro ahí. ¡Ahí va! ¡Hop! En el medio. Cortito. Pero sigue el torso moviéndose. ¡Ahí! Ahora. Fíjate el paso lateral con que lo voy a combinar. Los brazos. Pectoral, dorsal. ¡Ahí! Suave. Quédate a un lado. Abrí, abrí. Cambio. ¡Esa! ¡Uno y uno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me hace acordar cuando bailé como invitada especial en Chimba. ¡Ahí va! ¡Carnaval! El más importante de la provincia. ¡Ahí! ¡Adelante! Me voy atrás. ¡Cambio! Aflojas. ¡Mamá! ¿Cómo aumenta la temperatura? ¿Vas a tomar aire? Yo voy a tomar mi botella. ¿Por qué? Quiero que camines por todo el comedor, por la cocina. Agarres la botellita con agua. Te hidrate. Porque ya venimos con mucho más. ¡Séntite, joven!